¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, aléjense. Aquí no hay nada que ver. ¿Qué ha ocurrido aquí? Oye, Broils, ¿has visto a la chica que vive aquí? Si aparece, ven a buscarme. ¿Entendido? ¿Qué ha ocurrido aquí? Para empezar, ¿qué hacía aquí el asesino? ¿Qué me perdí? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí el asesino? ¿Qué ha ocurrido aquí el asesino? ¿Qué ha ocurrido aquí el asesino? Es un enigma para la policía y para mí es una sombra que se ciñe sobre mi vida. Ojalá pudiera mantener a Joey a salvo. Haría cualquier cosa, incluso alejarla de mí. Si eso la alejara del peligro. Tengo que encontrarlas como sea, si es que siguen vivas. ¿Qué ha ocurrido aquí el asesino? 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 ¡Huy! Date la vuelta. Quedas detenido. Ahí fue cuando entré yo. ¿Iba a por la chica? ¿A dónde se fue ella? 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 ¿Me tiras por la ventana? ¿Me disparas en plena calle y no compruebas si hay testigos? Necesito a esa chica. Hay que encontrarla. ¿A dónde se fue ella? Ya no moriría al caer. Pero aún le temo a las alturas. ¿A dónde se fue ella? ¿A dónde se fue ella? ¿A dónde se fue ella? Un día a día a la noche. Hay un día a día a día, ¿ah? En el día a día. ¿A dónde se fue ella? Nos vemos en la próxima. Suscríbanse. Denle like. Compartan por favor. Y pues ya somos un poquito más de gente Y espero que siga creciendo el canal Así que muchas gracias a los que ya están suscritos Y pues nos vemos a la próxima, ¿ok?